Hola, ¿qué tal? Un saludo para la gente que nos sigue a través de Tabasco TV. Estamos en el mes de la patria, a 200 años de independencia de México, a 100 años de revolución mexicana. ¿Y el cambio? ¿Cuánto se ha tardado? ¿A quién benefició? ¿A los campesinos? ¿A los obreros? ¿A los migrantes? ¿O solo algunos cuantos? Por eso en Tabasco TV hicimos esta semblanza para ti. Acompáñame. Dicen los libros de la historia que hubo una vez revolución, que pelearon con las armas en las manos, que Francisco Ibadero la inició. Que fue para que hubiera más trabajo, para que fueran mejores los salarios, para que hubiera servicios de salud, para que hubiera tierras propias y cosechas. Y sobre todo, para que hubiera buen gobierno y no hubiera reelección. ¿Dónde estás revolución? ¿En qué parte de la historia te quedaste? ¿Por qué nada de aquello se cumplió? ¿Por qué no te vemos por ningún lado? ¿Dónde te escondes hoy revolución? ¿Por qué la mayoría no tiene buen trabajo? ¿Por qué los sueldos no alcanzan para bien vivir? ¿Es pobreza lo que abunda en todas partes? ¿Es necesidad lo que se come en muchas mesas? ¿Y revolución? ¿Por qué los hospitales son escasos? ¿Y por qué revolución? ¿Las medicinas son tan caras? ¿Por qué tanto joven revolución no puede ir a la escuela? ¿Por qué tanta ilusión se va hacia el norte? ¿Por qué nos tenemos que conformar con las primeras y segundas letras? ¿Por qué es tan difícil llegar hasta el final? ¿En el campo? ¿En el campo la cosecha está sin precio? ¿No les pagan lo que vale su trabajo? ¿No hay dinero en los surcos del jornal? ¿Y no estás en las parcelas? ¿Ni en revolución? ¿Y en los gobiernos de este tiempo tampoco han sido buenos, a pesar de prometer y prometer? Por eso hoy, cuando dicen que cumples ya 100 años, te pregunto, ¿Dónde estás revolución? ¿En qué parte de la historia te quedaste? ¿Dónde estás oculta que no te vemos por ningún lado en el país? ¿Dónde estás revolución? ¿Dónde estás revolución? ¿Dónde estás revolución? Amigos de Tabasco TV, después de haber visto esta semblanza, no me queda más que decirte que viva México y sobre todo, que viva Tabasco Zacatecas. Gracias. Gracias.